Y demás jueces que integran este honorable Tribunal Superior Electoral, que nos dirige la palabra, Trajano Vidal Potentini, conjuntamente con Misael Valenzuela, con ocasión de la representación de Luis José Ranfi Rafael Domínguez Trujillo en Amparo Electoral. La parte accionada. Gracias al tribunal. Muy buenos días. Los colegas también. Licenciado Déni Edías Mordán. Por sí y por los licenciados Juan Bautista Cáceres Roque, Pedro Reyes Calderón, Nicauris Bairro Ramírez, Juan Ulloa Ovalle y Stalin Alcántara Oso. En nombre de representación de la parte accionada, Junta Central Electoral. La parte accionada. Puede presentar. Administrados, si la Corte lo permite, tenemos previo al conocimiento del fondo un pedimento que formulamos. Adelante. Nosotros vamos a pedir el aplazamiento de esta audiencia, pues, si bien se nos convocó el pasado día 12, sin embargo, no se nos notificó toda la documentación que se anuncia en la instancia de apoderamiento. Hay un inventario de documentos que no se nos notificó de manera completa y, además, necesitamos, a la luz de esos documentos, hacer valer entonces nuestros medios de defensa aportando al tribunal la prueba correspondiente. Puede ser, si el tribunal así lo dispone, tiene espacio para la semana siguiente de considerarlo. Puede perfectamente ser la siguiente semana. La parte accionada. La próxima audiencia podría ser el jueves 22. Estamos representando al partido Esperanza del Deportado, pero más que al partido, a la condición particular que conoce el país, en que han mantenido de manera legítima a Ramfis, Domínguez Trujillo, en términos de lo que es su acceso a la candidatura, que se está conociendo, lo que estamos planteando en un amparo, porque el mismo cumple con todos los dictados, no solamente de las leyes, sino en el caso particular de la Constitución Dominicana. Estamos hablando de un hecho incontrovertible de una persona que desde 1975 tiene pasaporte dominicano, reiterado en 1981, y que ha pernotado, ha venido desde el 2005 también de manera inequívoca en la República Dominicana, participando ya concretamente desde el año 2012, 2013, ya en el quehacer, en el proselitismo político de la República Dominicana. De ahí que se está cumpliendo con el voto de la Constitución y es lo que queremos acreditar en este tribunal y conjuntamente también en la apertura de otra instancia que tenemos en la Junta Central Electoral, a los fines del registro de la candidatura, de esa capacidad, de ese derecho a elegir y ser elegido, que no solamente tiene Ramfis y Domínguez Trujillo, sino que también tiene el partido Esperanza Democrática, de todos estos participantes, estos electores, estos militantes de ese partido que han venido aquí, que se están dando cita en este especial seguimiento, a lo que sin lugar a dudas no es solo el reconocimiento del partido, no es solamente el valor agregado, sino esas capacidades que en definitiva sea el pueblo quien defina. Y decir de antemano que tenemos una diáspora que tiene 870 mil votantes en la actualidad y que es una diáspora que viene y viene y viene atesorando en beneficio del país a nivel económico un valor agregado sin precedentes a partir de las remesas que envía y por qué no de las tantas ayudas. Entonces yo creo que no podemos seguir discriminando esa representación, esa diáspora, no podemos seguir en eso porque si son buenos para que sean significativos en las mediciones económicas y en lo que son sus aportes y en su participación como tiene el diputado del exterior, pues también tienen que tener esa parte. ¿El asunto de la doble nacionalidad de Ramfis no le es un pedimento según usted? Bueno, es que no es un tema de doble nacionalidad, lo que la constitución habla es de la renuncia y esa renuncia se ha planteado, se ha concretado. Tanto es así, y son de los temas que estamos nosotros ahí depositando, que inmediatamente una persona, como ha sido reiteradamente el caso de Ramfis no le es un pedido, aspira o participa de un gobierno diferente al que tiene la otra nacionalidad, caso concreto, de los Estados Unidos. Inmediatamente pues eso es un fundamento para que la misma nacionalidad se pierda. Entonces se han reiterado, al tenor de la constitución, lo que ha sido esa renuncia y ya la otra tramitación fuera, y eso es otra cosa. Pero está puesta de manifiesto lo que es esa voluntad inequívoca por más de 10 años de esta participación y de lo que ha sido esa renuncia, que son de los papeles que vamos a plantear. O sea que estamos cumpliendo cabalmente con el voto de la constitución, con el artículo 20. Anteriormente no, en el pasado proceso eleccionario no se habían concretado, no se habían dado esos 10 años. Tanto es así que nosotros lo habíamos planteado, de que tenía ese impedimento constitucionario y en el 2020 no podía, pero en la actualidad sí. Ya se cumplen todos los requerimientos con crece, no solamente de las leyes electorales, sino de la constitución de la República. Y es lo que vamos a demostrar en este amparo que es para el próximo jueves, que ha sido declarado de urgencia, se le ha dado la licencia, el espacio a la Junta Central Electoral para que en la persona de sus representantes puedan objetivamente, en un momento muy acuciante ahora mismo con la organización del proceso eleccionario, para que la semana que viene, más despejado, entonces se pueda terminar lo que es este amparo urgente, que indefectiblemente va a reconocer lo que son los derechos de ese dominicano, igual que usted, igual que yo, igual que todos.